¿Qué se necesita para emigrar a Alemania? ¿Qué se necesita para entender esta sociedad? ¿Cuánto me puede dar un país como este? Les quiero presentar el podcast que está escuchando muchísima gente, gente que está interesada en esta sociedad y que quiere hacer, por ejemplo, a través de estudios o trabajos, una experiencia en este país y más que nada en Berlín. Les quiero presentar a estos chicos latinoamericanos que se han juntado para contar estas experiencias que han tenido en la ciudad de Berlín, con choques culturales, con ayudas, con consejos. Es una plataforma donde realmente aprendes a entender de a poco esta sociedad. Bienvenidos, aquí estoy. La vida de nosotros, el podcast que todo el mundo quiere escuchar, pero aquí, en Aquí Estoy, les presentamos las caras de estas voces. Hablaremos otra vez acerca del duelo migratorio, pero esta vez en parejas, en parejas migrantes o parejas multiculturales. Este es el duelo que todos pasamos cuando residimos en otro país y que, más allá de que estemos hace años asentados, es recurrente. Vuelve. Por eso es que invitamos a una psicóloga para que nos hable de cómo es lidiar con este duelo, en parejas o en familia. ¿Es la cultura una red de contención? ¿Los festivales, la buena vida, la comida, conocer personas y las familias con afinidades culturales, nos servirán para poder integrarnos a la nueva sociedad? Para eso tendremos, además, un grupo de actores latinos que hacen improteatro en Berlín. Bueno, y aquí tienen las caras de las voces que acabamos de escuchar de este maravilloso podcast de conversaciones berlinesas con el nombre La Vida de Nosotros. Y lo tienen a Pedro Duarte y a Macarena Milan, que están con nosotros para hablar un poco sobre las conversaciones berlinesas, sobre este manual que ellos están presentando a través de podcast, que lo pueden conseguir y escuchar en Spotify. Bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos. Muchas gracias. A mí lo que más me impresionó, Macarena, es de Chile, Santiago de Chile. Y acá tenemos a Pedro, que es del sur de Argentina, de la parte de la cordillera de los Andes, de una de las partes más bonitas de la Argentina, que es San Martín de los Andes, donde se puede esquiar maravillosamente. Y bueno, Santiago de Chile, yo creo que todo el mundo tiene como una gran referencia de capital latinoamericana. Hace dos años que vivís acá, cuatro años que viven ustedes. A mí lo que más me sorprendió, porque yo escuché el podcast y es maravilloso, es divertido, es interesante, es informativo, da consejos realmente, es práctico. Si yo hubiera tenido una cosa así hace muchos, muchos años, cuando vine, yo creo que no hubiese cometido tantas metidas de pata, realmente, se los digo. Pero lo primero que yo pensé, y no quiero hablar mucho, es, la verdad que no es mucho tiempo lo que estos chicos están acá. Yo no sé si me atrevería a explicar una sociedad en tan poco tiempo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, Maca, la verdad que sí, nos animamos, surgió un poco por esto que vos decís, de que, viste, te chocás con experiencia, uno viene quizás no muy preparado y te vas chocando. Y cuando yo lo pienso, lo pensamos, queremos contar eso para que venga un poquito más preparado, por lo menos por nuestra experiencia, quizás no es mucha, pero explicar desde ahí. Y bueno, así nos animamos. No sé cómo... Sí, también esto como el tema de la pandemia, esto como de migrar o ser migrante durante la pandemia nos obligó un poco a tratar de buscar una herramienta donde nosotros nos sintiéramos útiles, porque me pasó a mí que me pilló la pandemia a los 10 meses y ya, cortamos el tema de la integración. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me reformulo en esta pandemia? Y nace esto de hacer el podcast y buscar una cosa de acompañamiento para nosotros y también para el resto. Exactamente. Un podcast que yo quiero nombrar nuevamente que se llama La Vida de Nosotros en recordatorio un poco de esta famosísima película que ganó un Oscar, que es una película alemana, que se llama La Vida de los Otros. Que es una película que sí hay que recomendar para entender Alemania. Absolutamente. Esa es la película para entender Alemania, o una de las. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay otros tipos también de películas. De hecho, uno de los episodios que hemos conversado en el podcast fue de recomendaciones de películas, básicamente grabadas acá en Berlín, para poder integrar esto como de las artes, mostrar la ciudad, para que la gente que en algún minuto quiera venir, ya sea como turista, como migrante, lo relacione y diga, ah, por aquí puedo hacer un atajo e ir viendo cómo es la ciudad en la que yo voy a vivir. Porque en realidad, por mucho, que lleve cuatro años, yo dos años, tú quizás mucho más tiempo acá, la información está en alemán. Entonces uno trata de buscar estos atajos para decir, a ver, ¿cómo lo hago? No solo por la barrera idiomática, sino que también es como, uno quiere integrarse a esta cultura y sin dejar de lado el ser chileno, el ser argentino, el ser peruano, el ser colombiano, etc. Entonces es como buscar estos lugares donde yo me voy sintiendo cómodo. Y aparte consiguieron una herramienta fantástica, que yo no quiero decir que se ha puesto mucho de moda, pero está teniendo un boom, que es el podcast. ¿Qué ofrece el podcast? Bueno, en ese caso me parece que lo interesante del podcast es que lo puedes escuchar en cualquier momento. Entonces te permite estar libre. Y tiene este formato que a mí me gusta, que es como la radio, que te sentís acompañado. De repente, viste, estás cocinando, estás trabajando y te vamos acompañando con el podcast. Esa es la parte linda, me parece. Vamos a empezar con algo que a mí me interesa muchísimo, no solo a mí, sino a la gente que por ahí me escribe. ¿Qué ves? Primero que nada, ¿cómo conseguir vivienda en una ciudad como Berlín, en una ciudad en un contexto alemán? Esa es la pregunta que todo el mundo, por ejemplo, a mí en las redes sociales me hace. Se sabe que es muy, pero muy difícil. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Qué episodios sobre qué? Cuéntenme. O sea, como veía, cosas únicas han pasado buscando desde Chile, en mi caso, tratando de usar todas estas plataformas, la cantidad de estafas que hay también asociadas a esto, la falta de información, que aunque está en alemán, de repente por ahí alguien que lo escribió en español, no es lo mismo que llegar acá y encontrarte con la palabra en meldung. Esto de romper ese círculo de para trabajar necesito... Pausa, en meldung. ¿Quién lo traduce? Empadronamiento. Empadronamiento. Perfecto. Empadronamiento. Que eso lo vengo a aprender acá, de hecho, porque de donde yo vengo no está esto de empadronarse, y acá era como, ¿qué es esto de empadronarse? ¿Qué es esta palabra? ¿Por qué la necesito para todo lo que yo quiera hacer? Quiero buscar trabajo, pero tienes que tener al meldung, pero sin trabajo no puedo arrendar. ¿Cómo rompo ese círculo? Y ahí contamos un poco nuestras experiencias de lo que es vivir en Begué. Hay que explicar también que yo creo que algo muy importante para venir a Alemania no es solamente encontrar vivienda y saber principalmente que el primer paso es el empadronamiento, avisar dónde vivís, porque eso te lo van a pedir para todo, para tu trabajo, para la universidad, para la visa, para los papeles, para dinero que recibas del Estado. Yo creo que es el primer trámite que uno hace aquí en la ciudad o en Alemania. Sí, y cuando uno busca información te dicen, bueno, ¿cómo es el paso por paso? Sí. Y por ahí lo que falta contar que lo que queríamos dar es la experiencia, que tenés que ir al bürgeramt, hablar con alguien en alemán, y que por ahí no lo entendés, te dicen, no, vuelva mañana. Ya, decime lo que es bürgeramt. Exacto, el bürgeramt es como sería la municipalidad de una ciudad, y ahí tenés que presentarte. Pero resulta que para tener Admelu tenés que tener una casa o vivir en un departamento compartido, pero para alquilar el departamento tenés que tener trabajo. Sí, por eso. Entonces son todos consejos como salir de toda esta rueda tóxica, ¿no? Es una rueda tóxica. La gente, estamos hablando, yo siempre lo digo en muchos de los programas, ganarle a la burocracia alemana es realmente un gran paso hacia la integración en esta sociedad. Yo creo que son dos cosas, entender cómo funciona la burocracia y aprender realmente el idioma. Y lo digo de corazón, porque vos ya, por más globalizados que estemos, ¿hasta cuánto llegas con el inglés? ¿Podés sobrevivir con el inglés? Mirá, nosotros lo que aconsejamos en el podcast es que, sí, con inglés vas a poder vivir, pero te vas a perder de mucho, de mucho. Entonces es importante que, si te vas a instalar y quieres quedarte, aprender el idioma. No sé vos cómo lo pensás también. Lo hemos conversado también del hecho de que puede ser una decisión. Quizás tú puedes tener una vida acá, yo era una vida en inglés, pero si te quieres integrar y quieres ser parte, realmente tienes que tratar de entender el idioma. Y esas, en el caso mío, que yo trabajo con comunicaciones y marketing, las sutilezas del idioma son súper importantes para conectar con la gente. Entonces, para mí se hace muy necesario. Yo hago una elección el yo querer integrarme con un buen alemán. A ver, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? No lo sé. Lo lograré, no lo sé, pero tengo ganas. Para terminar, el tema de las viviendas, que es lo que realmente a la gente le interesa. Hay muchos más temas, pero hablamos de que uno se va a encontrar con, claro, denominaciones o cosas que uno por ahí no conoce en América Latina, porque no es muy común. Por ejemplo, habitaciones o departamentos compartidos. Aquí se vive muchísimo en departamentos compartidos. Cuenten, chicos. Cada uno tiene su experiencia con vegué. Yo viví el primer año en una vegué latina. Vegué son los departamentos compartidos. Así es la denominación en alemán. Es como la palabra corta para referirse a una palabra muy grande, que no quiero decirla, porque me va a costar. Pero estos departamentos compartidos, la primera fue una vegué latina, por lo tanto, todos hablábamos español, era más fácil. Y después me paso a esta vegué, que es alemana, viví también con una chica del Líbano, y nos agarró pandemia. Y cada uno, ahí se notó la gran diferencia cultural de cómo cada uno maneja esto. Uno era más libre, otro más preocupado. Al final, llegar a un consenso para poder vivir ahí juntos. Qué interesante lo que ustedes están contando. ¿Cuáles son las preguntas que le hacen? ¿Cuáles son los episodios o los temas que realmente funcionan en el podcast? ¿Qué es lo que quiere el público que los escucha a ustedes? Bueno, mira, muchos nos preguntan por los costos, cuáles son los costos para vivir. Después, un programa que funcionó mucho y no lo esperábamos, fue el duelo migratorio. Entender emocionalmente qué nos pasa, que acá se agrava con la oscuridad o el invierno. Entonces, viste, cuando te empezás a preguntar, ¿a qué vine? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Adhieran pandemia. Encima, claro. Adhieran pandemia. Encima pandemia. Ya lo vamos a hablar, pero es verdad. Bueno, el duelo migratorio, sin pandemia, ¿no? Claro, sin pandemia. Y la pregunta es que encima, cuando estás en esa situación, te empezás un poco a cerrar, más que empezar a pedir ayuda. Entonces, creo que ese episodio, la gente empezó a preguntar, che, nos están pasando a todos más o menos igual. ¿Y qué les pasa? ¿Qué es ese duelo migratorio? El duelo migratorio se puede sanar, saben, con el podcast de ellos. No, realmente, no, pero en serio, es un acercamiento. Son estas conversaciones berlinesas que puedo tener yo con ustedes, por eso estoy disfrutando tanto esta charla con ustedes, chicos. El duelo migratorio es un proceso en el cual ni siquiera yo creo que yo sabía de antemano que lo iba a vivir. Por más que me preparara, por más que le yera, etc., es esto que de repente llegas y como todo resistencia al cambio, estás ahí como con la negación, que no, que no quiero, que me resisto, que esto porque es así, y como que uno empieza como a pelear con el sistema. De repente, en algún punto, te vas como a este valle donde lo estás pasando mal, me devuelvo, quién soy, para dónde voy, veré a mi familia de nuevo, los contacto y les cuento lo que realmente me está pasando o me abstengo. Y de ahí ya hay un proceso en que uno se empieza a reencantar y empieza a conectar, empieza a entender las pequeñas cosas, la sutileza, las lecturas de algunas conversaciones, empiezas a entender el sistema y ya por fin te adaptas y aculturizas, que en el fondo cuando ya dices, oye, son las 10 de la noche, me voy a ir a acostar, una que mete ruido. Es una maravillosa descripción de un gran, gran camino para la integración, el protestar al principio, el tratar contra el sistema, te volvés protestón, ¿por qué? Nosotros somos mejores, pero mira estos tanados, no entiendo nada, y después caes un poco en la depresión porque te das cuenta de que, bueno, que no hay que caer, pero sí. Uno cae igual, yo creo que es difícil no caer. Es difícil no caer, también hay que tener en cuenta, bueno, no caer realmente en la depresión, pedir ayuda, ¿no? No, no, claro. Obviamente. También es bueno entender esto que hablamos nosotros, que es recurrente, o sea, que vuelve, que estas sensaciones siempre vuelven. Entonces entender, ah, bueno, estoy quizás hace 5 años, ¿por qué me siento mal? Bueno, te volvió esta sensación, ¿cómo la manejé el año pasado? Entender que te pasa también un poco así. Y un poco también la elección de la música, el should I stay or should I go, que es el tema principal, es esa pregunta constante, me quedo o me voy, porque cada cierto tiempo viene, o sea, yo creo que ya nos dejamos esa como pregunta estándar, está ahí todo el tiempo y nos hacemos más conscientes de nuestro camino. Estamos haciendo las cosas así o queremos ir por este lado, y nos ayuda a nosotros vivir de una manera más clara. Should I stay or should I go, me quedo o me voy, este maravilloso podcast, la vida de nosotros con estos temas. Te contamos que la pregunta, ¿me quedo o me voy?, es recurrente, sobre todo cada vez que estamos tristes y que nos pega el duelo migratorio. Pero en esta segunda etapa queremos profundizar en los temas importantes para integrarnos a una nueva sociedad. Y obviamente traer a la mesa cuestiones nuevas que nos afectan por decidir, finalmente decidir quedarnos a vivir acá. Hoy estamos ante una tercera ola de coronavirus, atravesando un momento difícil como migrantes y manteniendo encima, además, un asilamiento preventivo. Escuchábamos parte de este podcast, la vida de nosotros, conversaciones berlinesas de Macarena Milan y Pedro Duarte, que están aquí para aconsejar, para charlar, para acompañarte, para contar las experiencias de lo que es vivir en otro país, emigrar, los choques culturales, lo que no te tenés que perder de esta ciudad, lo que realmente no vale la pena enojarse por esta ciudad, eso también, ¿no? ¿Se enojan mucho ustedes en esta ciudad? Al principio, al principio venía con toda la resistencia de que por qué es así o por qué es allá, etcétera, y de repente ya hay un punto en que uno se entrega. Bueno, ¿qué hablan de esta ciudad? Bueno, a mí me pasó, al principio fue esto del amor a primera vista, como la luna de miel, ¿no? Al principio todo era perfecto. ¿Qué silencio que hay en el subte? ¿Qué bueno? ¿Qué educados que son? Ah, el segundo año, basta, hablen, me tienen cansado, no pueden hablar. Eso es mortal. O que los perros no ladren. Los perros no ladran. Pasa a tocar un perro y alguien se enoja, ¿viste? Esas cosas son las que sorprenden. Hay un episodio que yo escuché donde vos contás que te bañás a las 2 de la mañana y que el vecino se quejó porque le molestaba el agua, por ejemplo. Son todas estas cosas, acá hay mucho silencio. En Alemania es silenciosa comparada con lo que es América Latina. Choques culturales, a ver. Algo rápido, por ejemplo, venía, creo que fue la segunda semana que estaba acá y tenía que ir al Tiergarten, tienes que ir, tienes que ir, etc. Al parque más grande de acá, de Berlín, tienes que ir, voy, estoy caminando, paseando, estoy sola y de repente me sale una persona desnuda en la mitad del parque y me pongo en posición karateka y digo, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Esto es un exhibicionista o lo que llamamos un pervertido? Y no, era FKK, presente ahí. Entonces, cuando el tipo no me dio pelota alguna, yo dije, ah, todo bien, ok, permiso. Pero explica lo que es FKK en la parte más, vos estás en verano. A ver, a ver, ayúdenme. Contexto, contexto. Yo voy a contextualizar esto. Vos estás en pleno verano en Berlín, hace un calor terrible, está lleno de parques, todo el mundo en bicicleta. Te vas a pasear por el parque céntrico de Berlín y, bueno, está dividido por predios, está dividido por el predio familiar, el campito donde podés hacer asados, barbecue, grill, y está el predio de los nudistas. Todo eso yo no lo sabía. ¿Ves? Entonces, vos vas en bicicleta, que le ha pasado a mi cuñado, a mi hermana, a toda mi familia, es una gran anécdota. Y la familia Castro, que vas por la bicicleta y te sale gente desnuda por el parque. No, eso pasa muy acá. Bueno, choque cultural, ese es un choque cultural fuerte. ¿Qué más? ¿Qué consejo les gustaría dar, darles a la gente? Porque estamos en el medio de la pandemia y estamos en una ciudad donde está apagada, no es el Berlín que nosotros conocemos. Y mucha gente por ahí piensa, no, si me voy de mi casa voy a estar mejor y no es así. Bueno, yo creo que hay que promover la migración en este minuto responsable, básicamente porque acá está complicado, o sea, no es que estemos mejor o peor, está complicado igual, dentro del contexto de la realidad berlinesa está complicado. No es fácil encontrar casa, no es fácil que te acepten una vellegua en estos departamentos compartidos, con todos los trámites, etc. Está un poco más caro también. Entonces, ya son factores que podrían decirte a ti que tu migración va a ser más difícil de lo normal, dentro de todo lo que conversamos en el podcast. Hay muchísima gente que ha venido durante la pandemia. Sí, hay mucha gente. Que a mí me sorprende. Sí, hay mucha gente que incluso nos pregunta que se está por venir, pero es verdad, o sea, estar en pandemia retrasa el proceso y buscar casa es muy difícil, buscar trabajo hoy está muy difícil. Por eso, digo, si estás en un lugar como donde estás con tu familia, acompañado, quizás no sé si lo mejor es irte a estar solo en otro lugar. Exacto. Está bien. Y lo estamos tematizando porque es terrible la migración que ha habido en los últimos meses y especialmente no he visto tanto de Chile. He visto muchísimo realmente de argentinos, jóvenes, gente joven, que ha venido en el medio de la pandemia a buscar una ilusión que quizás... Es que esto de la ilusión, un poco también lo que hablábamos antes de romantizar esto de la migración o de estar en Berlín, de repente uno con esta mirada que uno tiene como latino tan aspiracional de que Europa todo funciona y quizás con esto de la pandemia nos damos cuenta que no es así, o sea, también hay problema y no todos los países pueden manejarlo de la misma forma. Entonces, por ahí ahora quizás no es el mejor momento, pero cuando se pueda, viajen, vengan. Y hoy hablábamos de ajustar las expectativas, de tener la información para ajustar un poco las expectativas, no venir con esta... ¿Y qué es lo más difícil, chicos, cuando uno está en Berlín, ya a largo plazo? ¿Qué es lo más difícil realmente? Yo hablé de la burocracia. Yo creo que vivir con la mente dividida todo el tiempo entre Alemania y tu país de origen. Es como que en algún minuto cansa tener toda esta información, pero también es súper necesario para nosotros saber qué está pasando con nuestros países. Entonces, esa carga emocional e informática cansa, cansa. Sí, estoy de acuerdo también con esto de que pasa el tiempo y empiezan a aparecer otras preguntas. Bueno, quiero tener familia, quiero tener familia lejos de mi familia. Yo creo que a mí lo que más me cuesta es ese pensamiento, estar dividido. Allá, acá, mi familia, allá. Y con el tiempo eso se va acentuando. ¿Qué pasa, por ejemplo? Claro, estamos hablando siempre de la parte, obviamente, súper interesante e importante, que es la parte emocional. ¿Pero qué pasa con los costos? ¿Puedes recibir ayuda del Estado? Alemania es un país que recibe, da la bienvenida o arreglate como puedas. ¿Cómo lo podrían definir? Bueno, en mi caso, yo soy ciudadano europeo, tengo la ciudadanía italiana y como europeo he recibido ayuda. En ese sentido me sentí contenido y protegido. Como miembro de la comunidad europea, no importa qué pasaportes tenga, en Alemania tenés el derecho de recibir dinero del Estado. Atentí. Sí, exactamente. Bueno, y en mi caso, yo también soy ciudadana alemana, entonces sí he visto los beneficios de estar acá, me he sentido contenida. En aspectos pequeños también, o sea, por ejemplo, ahora desde el Job Center me han ofrecido una... ¿Qué Job Center? El Job Center es una agencia que ayuda a encontrar o emplazar trabajo para que tú puedas emplearte. Y a los migrantes nos ayuda, por ejemplo, a mí, que tengo esto de sexirena, pero nunca he estado en Alemania y aunque tenga el pasaporte necesito integrarme, me han puesto un acompañamiento de coaching profesional. Por lo tanto... Impresionante. Tenés una persona, claro, siendo alemana y no habiendo vivido en el país, te ponen un coacher para que vos te vayas integrando de a poco. Sí. Yo esto nunca lo había escuchado. Entonces... Escuchame, perdón. Lo estoy viviendo, lo estoy contando, lo estoy viviendo. ¿Qué te aconseja? Es que hay distintas cosas porque es que de repente uno no dimensiona que tienes que aprender a escribir un currículum acá, en este formato. Tienes que hacer aplicaciones de este formato. Tienes que escribir cartas de presentación. Tienes que buscar trabajo en portales en alemán. Tienes que aprender a hacer una entrevista en alemán. Hay otras lecturas, hay otras cosas, hay otras formas. Entonces, todo lo que yo vengo, con lo que yo tengo, lo tengo que modificar o reaprender. Entonces, bueno, eso es lo rico también de vivir, como pienso yo, como esto de la mente turista, estar constantemente aprendiendo cosas. Y, por suerte, el Dio Center hoy me ha ofrecido eso. Entonces, estoy ahí aprendiendo todo esto. La agencia de trabajo, esto es un tentempié de toda la información que ustedes pueden recibir en la vida de nosotros. A mí no me gusta hablar mucho de dinero, pero vamos a hablar de dinero. ¿De qué ayuda estamos hablando? Para alguien que nos está escuchando. ¿Cuánto dinero? Dame algo, una base de si sos de la comunidad europea, no tenés trabajo, podés pedir ayuda, te la van a dar. ¿Qué te pueden dar? Bien, en mi caso, voy a contar una situación que es el Arbeitsgeldesweiss, se llama. Sí. Es cuando vos tenés un trabajo y ahora en pandemia quedamos en Kurzarbeit. O sea, mi trabajo no pude ir a trabajar, entonces estoy en Kurzarbeit. Eso recibo un monto. Lo que hace el Shop Center, me completa el siguiente monto para pagar el alquiler y llegar casi un sueldo mínimo. Que el sueldo mínimo, como lo contamos en el podcast, es aproximadamente de 1.200 euros neto. 1.200 euros neto, eso es buenísimo, porque yo decía 1.200, 1.500, a mí me preguntan también todas estas cosas. Yo por eso los escucho a ustedes, 1.200, 1.300 neto es el sueldo mínimo que hay, ¿no? Y con eso se puede vivir, yo sé la respuesta, pero díganlo ustedes. Se puede vivir. Se puede vivir. Se puede vivir. Se puede vivir. Y quizás con algunos gustitos entre medio, para que no sea tan terrible todo. Muy bien. ¿Qué pueden decir de Berlín ya para finalizar? Vamos a mistificarla y desmistificarla también. Se los dejo a ustedes, chicos. Bueno. Bueno. O sea, creo que hay cosas muy entretenidas como esto de vivir en una ciudad grande, de superficie, pero que no haya tanta gente. Claro. Y por otro lado, la cantidad de nacionalidades distintas, el multiculti que hay, me encanta. Pero además no dejo de tener mi propia identidad. Porque yo puedo efectivamente encontrar manjar, como le digo yo, dulce de leche, arequipe, no sé cómo le dicen. Cajeta. Cajeta. Puedo ir a un supermercado ruso y encontrarlo. O si este fin de semana quiero comer empanada. Da lo mismo de qué lugar, porque no quiero entrar en la polémica. O sea, puedo elegir ya si quiero comer empanada argentina, empanada chilena o no sé, si me quiero tomar un pisco. Podría eventualmente encontrar pisco. No, y otra cosa que a mí me interesa y que esto va a ser polémico, pero la burocracia, si bien acá es mucha, está estandarizada. Y es como protocolo. Entonces, me ha pasado que acá me fue más cómodo hacer trámites que en otro lugar. Sí, no sé a quién le pasa, pero solo a él. Pero bueno. Claro, era como, bueno, tiene que venir señor con estos puntos. Y si usted va con esos puntos, funciona, me ha funcionado. O esto dejar el sobre en el Burger Amp. En la municipalidad. En la municipalidad. En la municipalidad y te contestan y te lo resuelven. Y eso a mí me sorprendió, me dio cierta comodidad. Está bien. Y seguridad. Y seguridad. Perfecto. Bueno, el próximo podcast, el próximo episodio. ¿Ya tienen un tema, chicos? Ya grabamos todo, de hecho. Toda la temporada grabada. Ya toda la temporada grabada. Bueno, escúchenlo. La vida de nosotros, Conversaciones Berlinesas, esta plataforma de acompañamiento, de ayuda, de consejos, de experiencias, de charlas, de anécdotas tristes, amables, buenas, nefastas, bizarras. Sí. ¿O no? Yo quisiera, si puede ser, agradecer a todo el equipo, a los chicos, porque está Eric, que es el sonidista. Perfecto. Él hace todo lo que es el sonido, la producción sonido. Hanna, que es la producción. Ah, ok. Sí, tenemos una productora alemana-argentina, que nos ayuda con todo lo que es la búsqueda de información. Así que, gracias a eso, también podemos hacer lo que hacemos. Tenemos a Barbie, que es la musicalizadora, así que le agradecemos un montón y hace postproducción. Y a Claudia ahora, que es nuestra tercera voz hoy, que ya es familia, así que nos explica cómo es vivir en familia lejos de la familia. Sí, perfecto. Pedro Macarena, muchísimas gracias. La vida de nosotros, una gran compañía para todo hispanohablante, que esté más que nada en Berlín, ¿no? Uno puede hacerlo también para Alemania, pero hay muchas cosas específicas que van cambiando, por supuesto, de provincia en provincia, de estado en estado. Nosotros somos Aquí Estoy, de Deutsche Welle. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta la semana que viene y acercándoles todas estas vivencias y estos mundos para que nos podamos entender un poco mejor. Y si ustedes quieren, los invito, como siempre, finalizando, que me pueden seguir también en Instagram, porque yo soy en Instagram, una argentina berlinesa. Pia Castro, buenas tardes.